¡Shh! ¡Qué hondón plebada! Les habla de nuevo Zupan el Diablo ¿Cómo están todos? Les mando muchos saludos aquí Ya con este es el tercer video del Batá Entonces vamos a dar fin a la presentación de los tambores Con este video Entonces espero que les guste Y pues muchas gracias a la gente que nos escuchó en la semana Y todo, todo chilo Qué chilo que no haya mala onda entre todo este asunto Y bueno, pues vamos a empezar hablando de este tambor Que es un tambor que se llama Ya La palabra Ya viene a completar todo este significado Del nombre de los tambores que les venía diciendo Dado que la palabra Ya significa mamá Entonces básicamente lo que está sucediendo aquí Es la representación de un sistema netamente matriarcal Es decir, el Batá La palabra Batá que significa familia Representa esta sección matriarcal de la familia La mamá con sus dos hijos El más pequeño y el más joven Que sería el Ocóncolo y el Itotele De antemano pues me gustaría confesarles Que el Illa es el tambor que más se me ha dado Es casi siempre el que siempre toco No porque sea un fregón y lo que quieran Que es probable que sí lo sea A veces soy una pistola, lo reconozco Pero independientemente de eso Es un tambor que me llama mucho Tanto por la manera de tocarse Como por el sonido que tiene Y pues desde que yo empecé a estudiar Batá Ya bien siempre me tocó estar en la posición del Illa Mi maestro Laurentino Galán Desde La Habana aquí en Jalapa Pues siempre me ponía en el mayor Entonces pues me acostumbré a tocar este tambor Saludos a mi maestro que es bien chino Por cierto fue el día del maestro hace una semana Y felicitaciones a todos compas Pero bueno, vamos a ver Cómo se toca el Illa y qué características Tiene este instrumento tan interesante Quizás muchos de ustedes se preguntarán ¿Por qué tengo estos cascabeles acá? Que venden en el Modatelas o no sé qué Bueno, pues tengo los cascabeles del Modatelas Pues porque ahí son baratos Pero básicamente la idea Este es un aditamento que se ocupa en el Batá Que se le conoce como Shaguro Y también se pone a veces del lado de Shasha Y se le conoce como Shaguro Básicamente tendría que ser Una serie de 112 metales o campanas Que me dé una representación de cada santo De cada orilla Obviamente pues son un poco caros Por ejemplo aquí solo logré conseguir esta campanita En Parque Juárez allá en Jalapa Y la mentada campanita me costó como Como un millón de bolas Y necesito más de 100 campanitas Entonces ya se imaginarán Que pues por eso puse esto O sea, este es un Shaguro hecho en casa ¿No? Nomás para cumplir la función Básicamente cumple la función del garabato Por ejemplo en los oficios de africanos en general ¿No? Es decir, cuando se reza, cuando se canta Siempre hay un sonido que llama al santo o al orixá ¿No? En este caso pues el Shaguro cumple la misma función Mientras se toca el mayor Pues el hecho de que yo me mueva va a hacer que suene Se vuelve parte de la música también Pero cumple con esa función ritual dentro del batá Y bueno, vamos a ver ¿Qué golpes tiene por ejemplo el tambor y ya? Ya que lo filosofamos un poco Y sigamos metiéndonos ya con esta filosofía Ya dentro de la técnica del tambor Ok, el y ya es un tambor que ya es bastante complejo con los golpes Ya habíamos visto que el ocóncolo solo tiene dos golpes con su variante El hitotele tiene tres golpes Pero el mayor tiene unos cuantos más Para empezar, el golpe del shashá que se comparte en hitotele y en ocóncolo En el mayor también ocurre esta especie de slap abierto Pero aquí tengo que meter un poco más la mano Para que me quede el seco Completamente seco Dado que pues obviamente es un parche más grande Y este Pues me va a exigir más espacio Porque si no me va a exigir más fuerza Y recuerden, entre más fuerza Más me friego Pero al mismo tiempo también vamos a tener un golpe Que está en medio de ese seco Que es básicamente el mismo principio Pero lo pensamos como un golpe abierto Es decir, no es tan resonante Fíjense El seco El otro ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a hacer ciertas distinciones Hay golpes que sí van a funcionar Pero hay golpes que tienen que destacarse mucho Ahorita les voy a enseñar un ejemplo Por ejemplo, en la meta de Changó Sucede eso Y ahora, ¿qué pasa con el parche de Lenú? Bueno, pues dado que ya les había yo dicho Que el tambor busca ser seco En algunas maneras también busca ser profundo Entonces básicamente Y eso por favor No hagan sandeces, primos No es una tumbadora Es decir, no se pega con esto ¿Sí? Porque ese sonido es extremadamente brillante Y yo lo que ocupo es un sonido más opaco De hecho Por eso tiene esta cosita Si algunos han visto videos Han visto estas cositas O que les ponen un masking tape O algo así Esto se le conoce como fardela Y la fardela lo que va a hacer Es eliminar armónicos del tambor Para que el sonido sea más profundo Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar la manera De golpear con toda mi mano Es un golpe distinto Este De conga A este de batá Es un golpe un poco más seco Con menos armónicos Entonces, ese es el golpe Que yo voy a tener Para el tamborillá No como conga, primos Recuerden Pónganse chiles Porque si no, se lo lleva Mejor no les cuento Quien se lo lleva Pero bueno Ahora, ¿qué otros golpes Vamos a tener acá? Vamos a tener un golpe Como en el hitotele Que es el presionado Pero aquí el presionado Lo vamos a hacer distinto Básicamente vamos a pensar No vamos a hacer un slap Pero vamos a pensar Pegar con los dedos ¿Sí? Es un presionado Pero Como requiero que sea más fuerte Y tampoco quiero darle El guamazo más duro Para gastar energías Porque los fregazos duros Nos gastan energía Lo que voy a hacer Es cambiar la posición De mis dedos Para que sea sonoro El golpe Y distinguamos Del abierto Al tapado Nada más que aquí El tapado Va a ser diferente Un poquito más duro Y después voy a tener Otro golpe por acá Que yo les llamo Los golpes fantasma Porque realmente No deberían de existir Pero en algunas ocasiones Nos ayudan a ubicarnos En el tiempo Ya se lo mostré ahorita Por ejemplo Con golpes Como las variaciones De imbaloque Donde sucede eso Entonces ¿Qué voy a hacer? No voy a despegar la mano Lo único No completa Lo único que voy a hacer Es despegar la palma Y dejar los dedos Y hacer esto Es decir No quiero que estorbe Absolutamente nada También Esos golpes fantasma Van a estar En las puntas De los dedos A veces En los golpes Del chacha Sin que tengan Una necesidad de sonar Para que yo me pueda ubicar En el tiempo Ahora por ejemplo Les daba yo el ejemplo De la meta de Xangó Siempre hago este mentado Pleonasmo Y por ejemplo Y el ejemplo O sea Perdónenme Me da a veces La cura ¿No? De estar hablándole a la cámara Todo bien primo Entonces ¿Qué va a pasar por ejemplo Con la meta de Xangó? Y con el Bueno Antes de que les hable De la meta de Xangó Vamos a hablar De la función del Iyá Obviamente El Iyá Siendo la madre Pues ¿Qué hace una madre? La madre direcciona Básicamente Hace que el bebé Le vaya bien Lo educa Le limpia el fundillo Y hace que el grande No se quiera pasar De chistoso Básicamente Es decir Lo manda al mandado Le da sus fregazos Para que agarre Agarre El once ¿No? Entonces Básicamente Este tambor Da dirección Es decir Él avisa Qué toque A qué tempo Cuándo van a hacer Los cambios Cuándo van a hacer Los caminos Y las variaciones De los toques Entonces Por lo regular Siempre va a ser así Mayor llama Y tote le responde Y concolo Se establece Con el tempo Es decir El tempo Ya está acá El tote Le va a remarcar Lo que sigue Del compás Y el Este O concolo Va a ya afinar Afiancar el tiempo Así Bien Bien hecho Entonces Casi siempre El mayor Hace los llamados Solo en algunas excepciones Por ejemplo En titilaro Que es un ritmo Que se hace antes De la meta De changó El que llama Realmente Para establecer El tempo Es el hitotele Pero tiene Muy pocas excepciones O en algunos ritmos De oro cantado El oconcolo Entra antes Dado que el oconcolo Lleva por ejemplo Las voces Como en oferere De changó Donde el oconcolo Va haciendo Lo que va haciendo En canto Entonces Qué pasa Por ejemplo La meta Es un ritmo Que se mide A 12 por 8 Ahí lo pueden ver En mi video anterior Tocándolo A los tres tambores En el batá completo Pero bueno Su ritmo Que va un poco rápido Entonces Los golpes Van así 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1 Esa es la base Y el llamado Ahora lo va a tocar Como va Entonces Eso es lo que quiero Que se fijen Por ejemplo Siempre que marco el 1 Doy un golpe seco Y los demás Son esas especies De tipo golpe abierto En la conga Que no O sea Que bien Si tienen que ir ahí Pero no molestan Con ese masacoteo Que tengo que hacer En el 1 Ahora por ejemplo La meta Tiene la característica De que ya hizo el llamado Puede hacer estos golpes Abiertos Como presionados Para que suene más El masacote Del Que van a hacer El hitote Y el concol Entonces ahí es donde Vamos a ocupar Ese golpe Que les digo Como una especie si? etc. o por ejemplo cuando tengo un acompañamiento ya que afiangue todo eso o estoy en una conversación el patrón puede ser este y aquí es donde ocupo el golpe fantasma tanto en el parche nu como en el chachá si? entonces básicamente ahí estoy ocupando todos los golpes que yo ocupo en el batá y eso a veces me pasa mucho con mis alumnos que luego quieren hacer todos los golpes que suenen por ejemplo en ogundere de ogun o sea el ritmo solo tiene que sonar pero a veces yo para ubicarme hago unas especies de golpes fantasma que no tienen por qué ir yo las hago nomás porque así me acostumbre y porque así este básicamente me doy por ejemplo en el tiempo idea o por ejemplo cuando llevamos imbaloque siempre en el primer tiempo y luego caigo al primero en la variación y tengo que hacer aquí el tercer tresillo entonces me ubico pero no son golpes que tenga aquí solo los ocupo para ubicarme ahora qué pasa con el mayor el mayor ya a pesar de que tiene patrones establecidos esos patrones establecidos pueden ser floreados y principalmente los floreos van en este parche ahora quiero que tengamos una distinción muy clara obviamente este parche es muy muy sonoro muy este seco suena bien chilo y es el que puede florear más que nada porque las conversaciones casi por lo regular están aquí pero no lo atasquen diría uno de mis amigos no no te chingues todas tus municiones de un fregazo entonces tienen que ser prudentes con ese parche y tienen que tratar de que este parche esté a la par de los otros chachas para que suene completamente el ensamble aunque estén floreando si entonces yo les recomiendo mucho eso y que realmente destaquen casi siempre lo que tengan las conversaciones ahora qué pasa sucede que muchos tamboreros tienen mucha fuerza no sé el tambor es grande lo que sea entonces tienen a hacer muchas cosas el mayor ya como es un tambor mucho mayor valga la redundancia ya puede ocupar un poco más de fuerza pero también tenemos que pensar en el mismo principio de no estar golpeando tanto pero luego por ejemplo están tocando chachalocafum y están si digo está chilo pero cuando suban el chachalocafum si o sea ya es muy rápido para estar haciendo ese tipo de golpes aparte qué sucede a veces tendemos a decirlo todo igual quiero que comparemos esta música con el discurso chicos a qué me refiero con eso primos que esta música habla este es un tambor que está hablando está cantando no sé este hay ya les había explicado por ejemplo en el hitotele que lleva las partes de la voz en muchos de los ritmos también pasa eso con diferentes combinaciones de tambores pero el tambor está hablando entonces cuando nosotros hablamos y queremos decir algo que es importante que vamos a hacer subimos la voz cambiamos la intención lo que sea pero vamos a distinguir que eso es importante después vamos a tirar de la carne toda la sobra es decir todo lo que va a rellenar ese asunto entonces lo que es el relleno no gasten energía en el relleno por ejemplo a veces cuando ya tenemos un ritmo no sé por ejemplo en la topa no sé por qué igual en la topa a veces pasa mucho eso ok está padre pero ya el ritmo ya avanzó ya llamé y cuando llamo si entonces quiero tu atención ya que llamo ya que llamo me puedo quedar abajo ya quedo ahí se me pasó un golpe cuidado cuando floreo también ahí queda cuando cambio aviso ya que avise otra vez me quedo abajo para aguantar otra vez cambio ya cambié otra vez regreso es decir cada vez que yo voy a cambiar de camino es decir decir algo importante para hacerlo evidente a los demás tambores aunque no es obligatorio es una buena ayuda hacerlo pero no se queden siempre arriba todo el tiempo ni cuando estén floreando tienen que aprender a reciclar su energía primos eso es algo que es súper importante cómo vamos a reciclar la energía porque esto les digo es mucha actividad física entonces recuerden el mayor es un tambor que direcciona por completo es decir es el consejo de tu mamá para que no vayas a hacer un diarrero esa es la realidad entonces qué va a suceder también aquí hay un detalle que es bien interesante y eso es parte de la estética del tambor que quisiera yo compartirles cuando cuando tú empiezas a tocar el batalla les había dicho que primero aprendes a tocar el ocóncolo y ya que aprendes a tocar el ocóncolo aprendes a tocar el hitotele y a mí mi maestro me decía no te preocupes por el mayor cuando tengas el hitotele el mayor ya está todavía no lo entendía pues resulta ser que el hitotele es el mayor al revés en la mayoría de los casos es decir los golpes que hace el enú en el hitotele son los golpes que va a hacer el cha cha en el mayor por ejemplo en conversaciones ya un poco más complejas como en orishaoko como en los cancanes principalmente que son conversaciones así exactas orishaoko osun oba egun que son el mismo ritmo si y solo cambia la conversación etc ya verán cual ritmo es todo lo que voy haciendo aquí es lo que está haciendo el hitotele si eso es una manera de podernos ubicar igual por ejemplo en la todos los ritmos va a suceder eso siempre el mayor va a estar dando el hitotele en el cha cha y eso lo va a decir digo lo va a decir el enú del hitotele para que tengamos una idea ahí es decir básicamente ya aprendiendo telilla el mayor casi la mitad del mayor ya quedó claro hay ritmos que tienen los tres ritmos muy diferentes pero casi siempre esa es la estética en el tambor para la ubicación cualquier cosa que te pierdas el mayor te va a ayudar con el golpe del parche o eso debería ser verdad pero bueno aquí es donde terminamos ya la familia del bata muchas gracias por los comentarios que han hecho espero que les haya servido la otra semana ya voy a hablar sobre técnicas que yo ocupo para tocar el bata completo y pues saludos a todos les mando mucho a She muchas gracias por todo y aquí andamos a estudiarle y no queda de otra y pues si tienen ya saben dudas preguntas comentarios el hate ahí está la barra de comentarios y es todo primos les manda saludos su pan el diablo y a Sheba dos ah no mames hay cimetales hay cimetales